Gracias, Ceci. No, un poco ya lo presentabas. Lo que tengo para acotarte nomás, productor, director del informativo de BTV, DJ, la verdad que tiene varias anécdotas para contarnos y es un gusto tenerlo acá, que es también un compañero en la casa, con buscadores, tuviste como 4.500 programas, una cosa así. Sí, 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 sigo menos, pero bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Felicidades, Nubel. No le felicita a Nubel Sinero, pero por favor. No, feliz año, sí. Lo veo con esa característica de hacer humor y hacer entrar a la gente por los pasillos. Sí, sí, sí. No, felicitaciones porque lo que han logrado ustedes con el living es increíble. ¿Cuánta gente ha pasado por acá en estos años? Perdón. Muchísima gente, sí. Lo de buscadores yo no lo estaba diciendo, pero lo he empezado a decir. Sí. El show del mediodía, con una figura enorme como la de Cacho de la Cruz, de las más grandes de todos los tiempos, en un momento festejó los 5.000 programas. Buscadores está en 5.300. No hay duda que de los programas que están al aire es el programa con más programas emitidos. Son 21 años, 22 temporadas. Sí. Desde 1956 acá, yo creo que a esta altura no estoy contando los informativos, estoy contando los programas. Sí. Es por lejos el que ha tenido más programas de la televisión uruguaya. Además, la cifra que tengo es que estuviste en unos 4.500, una cosa así. Seguro porque esto empezó en febrero del 2003. Sí. Empezó en este estudio. ¿Mirá? Empezó en este estudio. No, miento, empezó en el estudio C. En el enfrente. El estudio que nosotros llamábamos de FocoEx. Este, el estudio más grande. Ahí empezó. Ahí empezó en febrero del 2003. Y sigue todavía. Yo, por ejemplo, mañana jueves, este jueves yo estoy conduciendo, por ejemplo. Pero estoy una vez por semana, dos, no me da la vida. No me da el tiempo. Pero sí estuve de los 5.300, 4.500 estuve. Fue espectacular. Estábamos, te comentaba afuera era que la idea es charlar un poco de tu vida, de tu trayectoria. Y también de hablar de lo que era la infancia de Miguel en Rocha, rochense de nacimiento. Siempre muy presente la radio, imagino, como muchos rochenses, ¿o no? Sí, yo lo contaba muchas veces. Mi padre tenía una carpintería pegada a mi casa. Sí. Y en esa carpintería yo, con 12 años, me armé una radio. Una radio que le robé un rincón a mi padre, hasta que me dejó, obviamente, ¿no? Claro. Y con mamparas, había madera, que sobraba la madera, obviamente, en una carpintería. Me armé dos estudios, teníamos un tocadisco de plástico, hicimos una consola, que no era una consola, era una caja con botones, un micrófono que sería un palo de escoba, y ahí transmitíamos. Transmitíamos, transmitía yo para mí mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Para mí mismo. ¿Y qué recordás de eso? ¿De qué temas se hablaban en esos programas? Mirá, yo, mi primer recuerdo de la radio, telefonía, creo que alguna vez lo conté. Mi primer recuerdo de radio, es decir, ¿qué te acordás de cuando, por ejemplo, cuando murió Kennedy en el año 63, yo tenía cuatro años? No me acuerdo de nada. No, no, pasó. Los argentinos, los porteños del Liberage, que está la película Plata Quemada, todo el episodio del Liberage de año 65, fue mi primer gran golpe con la radio. Mi padre tenía en la carpintería una radio a válvula gigante, que se escuchaba cuando se apagaba una lijadora, cuando se apagaba una sierra, viste que las carpinterías son como un aserradero, están permanentemente las máquinas prendidas, y yo me acuerdo, estaban escuchando El Espectador, que tenía un latiguillo que era, a toda hora informa El Espectador, a toda hora informa El Espectador. Y entonces, seguro, la policía agarró a una policía muy ingenua, 1965, mataron a varios agentes, incluso a un comisario, en ese intento de llegar al apartamento donde estaban. Los tipos tiraban ráfagas de metralleta, rebotaban en las paredes, iban cayendo, otros intentaron llegar. Es tremenda la historia, hay un libro de Avercourt que tiene un complemento ahora de Leonardo Avercourt, es una historia tremenda, que además dejó a varios niños pequeños sin sus padres, que son los hijos de todos esos policías que murieron, y hubo un antes y un después, porque bueno, después vino la guerrilla en la calle, después el crecimiento del MLN Tupamaros, pero mi gran golpe de radio fue ese, en casa se escuchaba mucha radio, y después un tipo que tuvo mucha influencia, que es increíble, pero es real. Sí, a ver. Fue Juan Alberto Badía. Juan Alberto Badía hacía un programa en el S10 Radio del Plata, de noche, sobre todo en esa década del 70, del 60, del 70, del 80, las radios uruguayas y argentinas tenían lo que se llamaba Canal Libre Internacional. O si te fijás en las radios de AM, la gente de tu generación no tiene ni idea de lo que es AM, vos sí porque sos del palo, pero vos le preguntás a tus amigos, no tienen ni idea. Viste que vos tenés, yo que sé, 770 Oriental, 810 El Espectador, 850 Carve, 890 Sport, 930, ¿qué es lo que hay ahí? 40 kilohertz en el medio. A los 20 kilohertz, en todos esos baches de cada 20 kilohertz hay una radio argentina. Ah, mirá. O tenés Mitre, o tenés Radio El Mundo, espléndide, es decir, porque Continental está ya hacia la izquierda, creo que es 590 o por ahí. Entonces, escuchaba ese programa, las radios tenían mucha potencia, no había internet, lo que para escuchar radios internacionales, en la dictadura se escuchaba mucho, mucha radio por onda corta, desde la voz de Moscú hasta lo que se te ocurra, ¿no? Y porque seguro, increíblemente, escuchabas la voz de Moscú y que te hablaba de las dictaduras latinoamericanas y ellos tenían una democracia con los tanques en la calle. Exacto. Una democracia. Y entonces, yo escuchaba un programa que se llamaba Imagina, porque él era fanático de los Beatles y tenía 2, 3 años de creada Imagine de John Lennon y Juan Alberto Vean me marcó, pero notoriamente, eran las 2 de la mañana y mi padre me gritaba desde el dormitorio de él a mi dormitorio que me durmiera, porque yo tenía que entrar a Liceo a las 7 de la mañana, a las 7 y media de la mañana. Sí, sí, sí. Me marcó notoriamente. Y ya en el año 75, me cuesta decirlo, pero, o sea que estamos a 49 años y yo no estoy viendo monitores, pero hay alguna foto mía con algún disco en la mano. De las primeras experiencias, Rayan. Seguro del año 75 en Radio Fortaleza, que era enfrente al Liceo de Rocha, el Liceo 1, que en aquel momento no era el 1, era el único, así con apóstrofe, el único en la ciudad de Rocha. Ahí la estamos viendo. Ahí está. Ese disco, por ejemplo, es uno de los 3 discos de Gusto, que el festival del año 69, la carátula tenía Jimi Hendrix, y año 75, habían transcurrido solo 6 años de Gusto y ahí hacíamos un programa con un queridísimo amigo que vive en Estados Unidos hace más de 30 años, Julio Buziolano, que se llamaba Eclipse Soul. Nosotros teníamos una discoteca que se llamaba Eclipse y eran los primeros años que había en el interior del país, y en Rocha ni qué hablar, una discoteca. Claro. Porque nosotros bailábamos con las bandas, lo que le llamábamos orquestas. Las orquestas, sí, era una orquesta que tocaba en un lugar, se juntaban ahí a bailar, pero después... Bueno, al comienzo de la década del 70 vos ibas a un baile acá con Totem, con Siglo, con Moonlight, con Los Campos, con Los Delfines, y ibas a bailar con ellos. Ibas a bailar la música de ellos, exacto. Pero eso después se termina por temas de la dictadura, que empiezan a ir... Bueno, sí, el movimiento de rock se clava de cabeza en el año 74, 75. Te diría que en el año 76 explota una banda de popo romano, el Chacho Sarasola, Miguelito Romano, que era Cuobadi, que era una banda de covers impresionante. En el año 76, 77, te diría que explota. Pero hubo un bache ahí que prácticamente... Hasta que vino el resurgir del rock en el año 85, que ahí es donde sale la nueva generación, aquella de los estómagos, de los tontos, de buitres después de la una, de cero... Que además tenía todo el contenido reprimido de la dictadura. Obvio, obvio. Que tiene otro tenor también a lo que sucedía antes. Seguro, cambia el estilo del rock también, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomas Los Estómagos, o lo que son los buitres ahora, o lo que es la Trotsky, o que se impone más el pan-rock. Sí, exacto. Es más pan-rock. Para mí un rock chiripiorco. Yo vengo de otra generación, ¿no? Yo vengo de Purple o Zeppelin, o hasta bandas postergadas como Judas Priest o Black Sabbath. Para mí es un rock chiripiorco, pero eso es un comentario para hacer calentar gente. Claro, exacto. Pero, ¿qué recuerdos tenés de las primeras intervenciones a nivel radial? Me imagino que hay muchísimas anécdotas, sobre todo en una radio del interior. Claro, ¿qué radio fortalece? Ahí está. Se arranca bien temprano, y bueno, con todos los condimentos. Lo primero que recuerdo es que éramos locutores operadores, por ejemplo. Claro, claro. Locutor operador. Entonces, seguro, ahí se habla para vos, esto que te voy a decir, es la prehistoria, ¿no? Seguro. El operador estaba sentado en la cabina, y en el caso, por ejemplo, de Difusora Rochense, yo tenía cuatro bandejas, ¿no? Cuatro pick-up. Sí. Los dos de adelante eran de 78 revoluciones por minuto. Yo no sé si conocés los discos de vinilo. El disco de vinilo son 33 revoluciones y un tercio por minuto. Después los simples, sobre todo los de Estados Unidos e Inglaterra, el de Estados Unidos es el de agujero grande, son 45 revoluciones por minuto. Y los viejos discos, los que les llaman discos de pasta, porque los long plays, los LP, los discos son de vinilo, son de plástico, no son de pasta. Claro. El disco de pasta estuvo vigente hasta fines de la época del 40, comienzo de la época del 50. Después es plástico, es vinilo. Con vinilo. Entonces, nosotros hacíamos tanda en vivo con discos en 78 revoluciones. O sea, leíamos un fichero como que fuera el fútbol, teníamos la tanda en vivo, gran parte de la tanda en vivo, y ibas leyendo y sin hacer ruido tenías un atril con el abecedario y sabías que el aviso de la casa Peteco estaba en la P, sacabas Peteco, ese disco de 78 revoluciones tenía tres surcos, entonces el texto 13 era el que iba porque te lo marcaba ahí. Entonces vos venías diciendo 17 horas, 28 minutos, 27 minutos, la hora es presentada por Peteco y estábamos tan prácticos que si la hora es presentada, vos yo ponía así el disco, miraba, ponía el surco 3, subía y entraba perfecto. Claro, totalmente automatizado. Pero yo tenía mucho amor propio con el menor ruido posible. Claro, claro. O sea, grabábamos en lo que eran los... Acá se hizo una gran importación de grabadores de carrete abierto a mediados de la década del 70 de la marca Reox, el A77, el B77, que grababan con una gran calidad de sonido. Gran calidad de sonido que vos escuchás temas de la década del 70 o del 60 grabados en cintas de carrete abierto. Y sí, hay agudos que los hemos perdido con el MP3, con el punto guau. Entonces, eso es lo primero, éramos locutores operadores. ¿Y tenés alguna anécdota así que te haya pasado algo? Porque además el tema de tener la tanda en vivo debe ser una cosa que no tenés tiempo para descansar. Puedo contar la peor de todas. Dos, una muy graciosa, había un informativista que era muy gracioso, se creía gracioso porque te hacía trampas, seguro. Porque una cosa, empieza el informativo y yo tenía que hacer el aviso, pero como a los 7, 8 minutos, a los 10 minutos. Entonces, me empiezo a comer una manzana y me ve que estoy comiendo la manzana y me manda a la tanda. Hacemos la primera pausa y ya volvemos. Y yo tenía que leer un texto así. ¿Y cuál quedaba? ¿Cuál quedaba, Guillén? Guillermo, mi querido Guillermo, el decano acá de los camarógrafos. ¿Qué quedaba? Hacemos una pausa y ya volvemos. Te voy a decir lo que hice. Sin abrir el micrófono. Claro. ¿Viste el pájaro loco? Cuando comía clac, 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 que comía las sandías y después que escupía todas las semillas. Sí, sí, sí. Seguro. Y me puse a leer el texto. Nunca le cerré el micrófono a él. Se quedó durante todo el texto con el micrófono abierto. Aguantate la tos, aguantate lo que sea. No podés salir, si querés ir al baño, no por el estilo, no se aguantó ahí. Y después la peor que me pasó, que me acuerdo, es que a mí cuando era adolescente me cauterizaron varias veces la nariz porque tenía unas pequeñas varices. ¿Qué le pasa a mucha gente? Es decir, le sube la presión, no, esto era una cuestión de... Y venía leyendo un aviso y hice así, ploc, sangre. Sangre. Y tenía que terminar esos avisos porque era una hora importante, era una hora central para que empezara el informativo. Y bueno, terminé de hacer los avisos así. ¿Qué sé? Terminé los avisos así, pero literalmente así porque me explotaba la nariz. ¿No? Qué horror. Me explotaba la nariz. Y te pasaba eso. Y sí, claro. Tenía ventajas con respecto a lo que me pasa hoy en la radio. Yo estoy haciendo el informativo y tengo el operador, yo le hago así y él sabe que me corta el micrófono. Pero ahí lo cortabas vos mismo. Puede ser que hay una historia conocida en Rocha, me la hicieron hoy, la tengo que confirmar contigo, que era alguien que estaba en vivo obviamente, que había llegado tarde a la noche y había arrancado temprano el informativo y le tiraron agua. Ah, no, eso fue a mediodía, sí, sí, eso es real. Difusora Lochense estuvo muchos años en la calle 25 de Mayo, que es la calle del Teatro 25 de Mayo, una de las calles de la Plaza Independencia, una cuadra de la Plaza Independencia. Y los de la estación de servicio sabían dónde estaba la ventana del estudio y estaban escuchando. Cuando vio que iba a terminar, que el tipo miraba por la ventana, el tiempo se presenta bueno, unos segundos antes de que viniera eso, le empezaron a tirar agua al techo, que era un tejado, arriba del techo, y empezó a llover torrencialmente en la ventana. Una maldad, una maldad total. Y el tipo dijo, llueve torrencialmente, que era un sol radiante, pero la lluvia, el agua no le dejaba ver nada. Se paró en los pedales, que era una lluvia torrencial, pero bromas de esas, para reírnos un rato. Que algunas yo no sé si son verdad, otras no. Pero no importa. Seguro, estamos acá, dijo, dice que un comentarista muy conocido, estamos acá en la cancha del Castillo Wonders, que ha renovado todos sus vestuarios totalmente azulejados. Bueno, azulejados es un decir, dice, porque son todos blancos, ¿no? Y antes los jueces tenían medias, que eran como las jugadores de rugby, en aros así, que eran blancas y negras, así las medias de los árbitros de fútbol. Entonces se entran los jueces con indumentaria totalmente nueva, medias de tres colores, dijo, blanca, negra y blanca. Y después, por ejemplo, otro relator que es muy famoso, mi padre me dijo, dice que estamos acá en el campus municipal del tenis, la cancha alternativa del Estadio Mario Sobreo se llama el tenis porque había canchas de tenis antiguamente al lado. Y entonces dice, no hay mucho viento, una suave brisa sopla desde lo de Maraboto. Maraboto era el presidente de la liga, o sea, todo el mundo lo conocía. Desde lo de Maraboto a lo de Doña Zulema corría el viento. Zulema era el quilombo que había atrás del otro barco, ¿no? Entonces, lo tengo que decir así para que se tenga gracia, si no, no tiene gracia. Entonces, este era el prostíbulo que había del otro lado acá. Y entonces la transmisión en Rocha todo el mundo entendía, ¿no? Una suave brisa que sopla... Todo el mundo entendía perfecto para dónde estaba soplando el viento. Y sí, y sí. Viste que las transmisiones de radio, Raúl Barizoni, Cacho Barizoni, que era un genio haciendo chistes, lo habrás oído nombrar como comentarista de Goñi, ¿qué dice Barizoni? Raúl Barizoni fue el que quedó como relator en el 75 en Radio Zandí cuando muere Carlos Solé, nada más ni nada menos, ¿no? Tenía una anécdota notable, ¿no? Que era, suponete que el golero era Nogueira, ¿no? Entonces, llevaba la pelota, este... Carneiro no te lo nombro hoy, ¿no? No, por favor. Hoy no. González. Mañana como ha decido, hoy no. ¿No? Entonces, dice, lleva la pelota González, tiró, rebató, Nogueira, ¿no? Y hace un silencio y dice, gol, lo cagó el pique. De esas cosas hay. A mí me pasó también, un día que me pusieron en un puesto para transmitir una carrera de ciclismo, faltaba alguien ahí, yo no puedo decir nada. Dice, pero te damos los equipos, decir que pasó Carneiro y pasó no sé qué, y pasó este otro y este otro. Y yo vi que pasaron unos de rojo, ¿viste? Y dije que la Federación Ciclista de 33, dije no sé qué, qué sé qué es el otro. Y el hijo de la madre que estaba en estudios me dice, no, dice, debe ser el Alas Rojas de Santa Lucía porque la Federación de 33 hoy temprano no largó, me dijo. Yo vi unos de rojo y dije, se pasó 33, ¿viste? No me corriga. Seguro. No sea peleador. No sea peleador. Claro. Realmente, realmente. Pero realmente una cantidad de historias que obviamente habla de una trayectoria muy larga, pero tenés algunos mojones que una de ellas es muy gracioso y curioso, que es Rod Stewart. Lo entrevistaste. Seguro. No, más que entrevistarlo, la cosa es así. En el año 89, febrero del 89, acá hay que recordar que las grandes bandas y los grandes artistas no venían, eso es obvio. Acá hay un hito en el año 78 que fueron los Tremelos, los del silencio es dorado, para el veteranaje como yo y mayor que yo que está mirando sabe de lo que estoy hablando, que hizo una actuación afuera de Canal 12 en Enriqueta Conte Enrique, año 68. Después, hasta el 83 que viene Van Halen al cilindro, que lo trae Radio Independencia, que fue una bola de ruido, no se escuchó absolutamente nada. Yo no estuve, pero... Afirman desde afuera. Bueno, está el risco ahí que te da. Un risco que dice que sí. Una bola de ruido. Salió muy bien por FM del Plata, lo transmitió Radio FM del Plata, ahí sonó muy bien, y ahí alguna grabación debe haber, alguien debe tener alguna grabación de eso, pero fue una bola de nieve. Después, en el año 85, en enero del 85, viene Yes al campus de Maldonado, ¿no? Viene Yes al campus de Maldonado, y no vino más nada, porque a Verge y a Arán Rupeñán en Independencia se les cayó la avenida de Queen, Queen estaba en gira por Brasil y venía, y hubo una serie de problemas allí que hicieron que Queen no pudiera venir a Uruguay, suspendió toda la kira y no vino. Estaban las entradas impresas, los pósters impresos, todo. Ahora son, los pósters son flyers, los afiches estaban todos impresos. Claro. En el 89 viene Rod Stewart al estadio, y con Alexandra Morgan, que es la esposa de Emiliano Cotelo, pero es ella por ella misma, digo, pero simple. Rod Stewart llega para la prueba de sonido a las 3 de la tarde al estadio, y estaba fascinado con el estadio, él es del Celtic, es un fanático del fútbol, conocía perfectamente que ahí había sido el primer Mundial de Fútbol, que era un monumento del fútbol mundial, y bueno, lo llevamos a recorrer, un desastre el estadio, porque la Torre de las Comunicaciones, de las Comunicaciones en la Torre, de los homenajes no se podía ni subir, pero él estaba radiante. Esa foto, que capaz que ya pasó, no hay que yo... No, está ahí. Ahí está, ¿ves? En esa foto ahí yo tengo 29, el del medio Rod Stewart, él tiene 44, la foto me la saca Ricardo Lacuesta, que éramos los dos encargados de grabaciones de concierto FM en ese momento, año 89, fíjate, ¿no? Estamos hablando de cuánto, 35 años. Sí, claro. 35 años. Así que ahí estábamos en el medio de la cancha, y le hicimos recorrer todo el estadio, recorrer todo el estadio. Después, como grabación... Bueno, ¿ves? Este tema que están pasando, le generó a él un juicio millonario que terminó donando las regalías a UNICEF, porque este tema es de Jorge Monge... de Jorge... no me acuerdo ahora si es Jorge Mongeorge, es un cantante brasileño, y es... Ah, sí, claro. Bueno, él hizo esta canción de Crees que soy sexy, y lo que hizo fue robar una melodía. Reconoció que le puede haber quedado grabado una vez que fue al Carnaval de Río, y le dio a los derechos a UNICEF, de esa canción, ¿no? Que en la conferencia de prensa, acá Macunaíma, el querido Macunaíma, ya desaparecido, le preguntó con respecto a eso, el tipo se para y le pide disculpas. Y la noche anterior, se le hizo una cena, lo invitaron a un asado, Berch, Arán Rupeñán, en lo que viene a ser la barbacoa del Carrasco de Lonteni. Sí, ok. Y entonces, ahí fuimos con Ricardito Lacuesta, teníamos un dat, que es un dat, el dat era un cassette digital audio tape, era un cassette de grabación digital, de lectura magnética, como un cassette común y corriente, pero ya era audio digital. Ok. Y con un micrófono Yamaha, que era lo mejor para salir a la calle que teníamos, le grabamos, le dijimos que cantara a capela, Chunaí's the Night, o sea, esta noche es la noche. Hicimos cantar. Seguro, lo hicimos cantar, y él canta eso, y nosotros nos fuimos para la radio y armamos, lo hicimos entrar en tiempo con la canción verdadera. Ah, mirá. ¿No? Todo a oído, ¿no? Claro. Es el disco de vinilo. Claro. Disco de vinilo y carretes de cinta abierta y el dat. Este, y lo llevamos, le llevamos un grabador, teníamos un equipo de audio portátil impresionante, un equipo Kenwood que sonaba que era impresionante. Se lo llevamos, todavía estaba a la cena, se quería morir, y se nos quedó con la cinta, menos mal que yo lo tenía el original en un dat. Oh. Este, dijo, it's mine, me dijo, y que este y que el otro, no se la había retirado, no, pero se la llevó, quedó encantado. Este, eso es una, después en el 90 vino Clapton, le grabamos a Clapton también. También. Seguro. Cuando digo le grabamos es, la mezcla la hacen los yanquis. Claro. Lo hacen los gringos. Claro. Ellos nos dan la mezcla, los primeros planos los hacen ellos, nosotros lo que hacíamos, alquilábamos micrófonos, el boom de cine, para agregarle en pistas diferentes, agregábamos los aplausos. Es más, alguien se robó la grabación original de Concierto FM de Clapton, y hay un disco que se, que dice, hay un álbum doble en CD, que dice Made in Roma, que es Clapton en Montevideo, eso lo grabamos nosotros. No ganamos ni un peso. No, claro, claro. Sí, eso lo grabamos nosotros. Qué emocionante. Pero los gringos también desconfiaban un poco nosotros, me acuerdo que cuando lo de Roadstuber metimos con Carlitos Bernat, que es el jefe técnico de Canal 4, hoy todavía Carlitos Bernat, metimos una combi a través de tal, yo no sé si te acordás, Guillermo, y teníamos para grabar, grabábamos con un Tascan ATR700, era un grabador de la San Flauta, un Revox PR99, ¿qué te quiero decir con esto? Grabábamos con cinta de carrete abierto, que era, las cintas eran como un cassette de ferrocromo, estoy hablando de la gente que tiene más de 60, 70 años, más de 50, pero qué te quiero decir, que las cintas de ferrocromo, lo que era un TDK SA, un TDK MA, que de metal, esos cassettes, hoy suenan igual que hace 40 años. Un cassette VHS, un Video Home System, se te humedece. El audio se mantiene intacto. Y nosotros teníamos un DAT para grabar, que en Estados Unidos estaban en un lío judicial, porque se podía hacer una copia directa de los CD con fibra óptica, fíjate, por primera vez se podía copiar con fibra óptica de aparato a aparato, y los que habían inventado el CD, que eran la Philips y la Sony, estaban en juicio con eso. O sea, desde aquellos discos del 78, hasta toda la transición a grabar, en un Bernoulli, que era un aparato que grababa en digital, a que le metieran un software a una computadora para grabar. O sea que desde la Forte hasta acá, lo he visto más o menos casi todo. Absolutamente. Miguel, te queremos agradecer muy especialmente. Nos quedamos sin tiempo. Obviamente queda pendiente toda la charla que tiene que ver con el periodismo actual, los cambios que hay de las redes sociales, obviamente la función del periodismo, si cambió o si no cambió, pero nos quedamos comprometidos para otra instancia. Cuando quieran. Realmente un placer. Este rumbo a la tecnología. Un montón de anécdotas, que también es lo lindo de conocer. Ojo, yo sé que es chino antiguo para muchos, pero créeme que cuando vos ves un metalero tocando con un Marshall atrás, es porque hay sonidos que hoy no se consiguen. Pero lo lindo de esta charla, obviamente, es que a vos te ven todo el tiempo haciendo periodismo y la idea es conocer un poco más de lo que vemos habitualmente. Muchísimas gracias. Y repito las felicitaciones porque han metido en estos años... No, una locura. Vamos a dos años. No, una locura más de dos años, un poco más de dos años, ¿no? Sí, no, dos años creo. Dos años y poquito y realmente una cantidad de entrevistas y programas también parecido a lo que es Buscadores, pero todavía con mucho menos cantidad de programas. Sí, no, hay menos lío que Buscadores. Bueno, y para toda la gente te pueden seguir en Radio Carve, en Informativo Carve a las 6 de la mañana. En Radio Carve estamos de Radio Carve y Radio Cero, que estamos de las 6 a las 9. De 7 a 8 salimos por Canal 10. Sí, la verdad que estoy saliendo por día entre canales distintos. La verdad. En Buscadores esporádicamente y en BTV también. BTV Noticias, sí, de 18.35 a 20 horas de lunes a viernes. O sea, 18.30 a 20 horas todos los días. Miguel, muchas gracias. No, a vos.